Me he preguntado muchas veces sin cesar ¿Qué es lo que sientes tú por mí? Estoy confuso, ven y dime por favor Haré silencio hasta el final Quizás me quieres, no puedes vivir sin mí Me harías el hombre más feliz Quizás es lástima y no sientes nada más ¿Quién lo sabe? Solo tú Ven y dime, dime la verdad ¿Qué es lo que sientes tú por mí? Digo todo, no dejes nada atrás ¿Qué es lo que sientes tú por mí? Tienes que ver cuando medito al caminar Cuando no paro de pensar Es esta duda que me hace enloquecer Que no me deja respirar Cuando te miro yo no puedo evitar Este deseo pasional Y si te acercas yo no puedo dejar A tus labios deseas Ven y dime, dime la verdad ¿Qué es lo que sientes tú por mí? No todo, no dejes nada atrás ¿Qué es lo que sientes tú? ¿Qué es lo que sientes tú por mí? ¿Qué es lo que sientes tú por mí?